Bienvenidos a la información en Tropical Huracán. Un volcán submarino ubicado cerca de la isla de Epi en Banatú comenzó a entrar en erupción, lo que llevó a las autoridades a elevar el nivel de alerta de volcán A1 y establecer una zona de peligro de 10 kilómetros. Es la primera erupción del volcán desde el año 2004. Los volcanes submarinos como Ets Epi son conocidos por sus violentas erupciones que ocurren cuando la lava se encuentra con el agua del mar. Estas erupciones pueden ser extremadamente peligrosas y tienen el potencial de hundir barcos, envenenar a los peces y desencadenar tsunamis. Las últimas observaciones confirman que el cono volcánico se está acumulando con las continuas emisiones de ceniza. Las autoridades han establecido una zona de peligro de 10 kilómetros alrededor del volcán y aconsejaron a los lugareños que se mantengan alejados de la costa ya que las explosiones freáticas pueden continuar y generar olas de tsunami. También se recomienda a las personas en Epi y las islas circundantes que se mantengan alerta ante cualquier gran terremoto asociado con las erupciones volcánicas en curso que podrían desencadenar un posible tsunami. Los informes y las observaciones de los lugareños en la isla Epi indicaron un aumento en la actividad del volcán submarino este 1 de febrero con vapor sobre el área del volcán y emisiones de dióxido de azufre seguido de explosiones freáticas que arrojan cenizas a 100 metros sobre la superficie del mar. Después de recibir los informes, el Departamento de Meteorología y Riesgos Geológicos de Banatú aconsejó a las personas en Epi, Tongoa y las islas circundantes que se mantengan alejados de la costa ya que las explosiones freáticas pueden continuar y generar pequeñas olas. Se informa a la aviación y a los marineros que con la actividad volcánica submarina en curso, la zona de peligro se encuentra a lo largo del lado oeste de la isla Epi. También se recomienda a las personas en Epi y las islas circundantes que se mantengan alerta ante cualquier gran terremoto asociado con las erupciones volcánicas en curso que podrían desencadenar un posible tsunami. Te invitamos a que te suscribas para que estés actualizado de la información. También activa la campana de notificaciones y si te gustó este vídeo comparte y dale like.